¡Bien! ¡Esto! ¿Cómo te sientes de estar aquí, de ser Luz Obregón, esta artista sobre este escenario? ¡Me encanta mi nombre! ¡Muy bien! ¡Aquí salimos! En el momento en que no importaba lo siento que estuviera, estaba en el momento en el que quería ser esta persona, amaba ser esta persona y estaba feliz en mi cuerpo y no quería ser nadie más, porque estoy contenta con las decisiones que he tomado, mi camino me llevó de la danza hacia el pol y pues hoy me hice como una combinación, como danza, pol, pincheado, me sentí quinceañera, me sentí quinceañera, me sentí quinceañera. Y yo todo me esconoce, yo dije, no mames, no mames, ¿qué es eso? No, pero estoy feliz porque combina de todo, de aquí todo tiene todo. Mira Luz, te dejo el recorrido de los manos, todo lo que decías, la crítica de las juezas, una crítica constructiva, algo para aportar o algunos comentarios sobre tu show, todo tuyo. Y bueno, comencemos, soy yo, ok, antes de otra cosa, corazón, enciéndeme el micrófono de la niña, por favor, también. Mamacita, me dejaste speechless, como bien dijimos, una vez, alberga todas las disciplinas, o sea, se ve que tienes un trabajo técnica al por mayor. Una cosa muy importante, a mí ya una vez me dejaron ahí colgada. Sí, y lo peor del caso, que aquí a mí no me falló la música, aquí les falló el mecanismo, o sea, me quedé ahí colgada. No, no fueron los que eran colgadas. Ah, bueno, pero a mí, entonces imagínate, bajar con todo ese tiempo, con las nalgas en helado, lo resolviste muy bien, porque pudiste haber bajado verde y se te pudo haber doblado todo. Te felicito muchísimo. Y aún no me lo doblé. A ver, espérame. Te voy a besar. Ay, querida, nos caerá un rayo. Luz, querida Luz, muchas felicidades, eres una artista en todos los sentidos, te felicito por la creatividad, la verdad es que esto pasó de ser un martillo chino a hacer el Estudio 54. En verdad que, o sea, cómo es posible que una persona cambie a todo el mundo, ¿no? En todo un teatro y tú lo llenaste, eso es increíble. Me gustó, desde que bajaste en el aro, fue una forma tan bonita como entre sirena y sí, más que quinceañera, como una sirena brillante. Tú muy segura, tu cuerpo súper formado y creo que lo sabes y lo sientes, que eso es lo que más me gusta. Yo quiero mencionar que yo conocí a Luz el año pasado en un ambiente, bueno, como bailarina, sino un ambiente que la verdad era muy feo, porque a las dos nos criticaron, pero machín, ¿verdad? Y terminamos saliéndonos de ahí porque es muy fuerte ese ambiente. Yo te felicito porque no se notó ni un cacho de duda. Increíble, sí, hay una cosa que te puedo decir que ya es muy rebuscado, porque en verdad todo me encantó, es que la parte del lip-sync, que fue un poquito más preciso, pero mira, ni se notó porque tu actitud estuvo increíble. Muy bella, muchas felicidades. Gracias, hermosa. Luz, yo te quiero felicitar porque lo que se ve aquí es una gran disciplina y para esto se necesita disciplina, una gran pasión y tienes un talento excepcional, de verdad es perfecto casi lo que hiciste y me encantó y tienes un futuro tremendo, eres fantástica. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Luz, unas últimas palabras que quieras decir antes de regresar al caberino. Porque estoy muy agradecida, muy feliz de tener la oportunidad, yo amo estar en el escenario y siempre digo que yo nací para estar en el escenario, no sé si la verdad es como soledad o no, pero yo digo, yo nací para estar en el escenario, me siento como pez en el agua cuando estoy en el escenario. Y cuando vi este espectáculo dije, no mames, ese es el momento en el que uno puede ser, uno mismo, en el que puede ponerse, vestirse de esa manera sin que te digan nada, de vestirse, de vestirse cuando antes, no, y pues, muchas gracias por esta noche llena de estrellas. Gracias. Y una última cosa, muchas gracias, una última cosa. Nina, ven acá. Tienes una vez cómica muy importante, aprovechala porque eres muy cagada, mala. Piénsate, échate tu chicha. Así la vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aprovecha esa! ¡Vamos! ¡Muchas gracias, Luz Opebon! Antes de continuar.